Hola gente, en todo el mundo y a toda hora solemos escuchar cuán nociva es la cultura del consumo, aquello de usar y tirar, que lo mismo se le aplica a una botella de gaseosa que a la última pareja que tuvo la mala puntería de hacerle caso a algún devoto de lo descartable. Pero los nicas, que al parecer no podemos ver nada sin decir, nosotros lo podemos tener peor. Además de la cultura del consumo, nos enfrentamos también a la cultura del despojo, impuesta por ese sindicato de tamales envidiosos e insaciables que opera desde el Carmen. Los guarangos empezaron despojándonos de nuestro voto, de nuestra libertad de informarnos, de expresarnos, de organizarnos, de la justicia, de nuestros derechos más elementales. Pero no contentos con solo eso, pasaron luego a despojarnos de todo lo que pudimos haber conseguido en la vida por esfuerzo propio. Por ejemplo, casas, bienes, ahorros, pensiones, empresas, estudios y aquello que pudimos haber conseguido en esfuerzo conjunto, como organizaciones gremiales, médicas, sociales, campesinas, artísticas, religiosas, etc. Y como la voracidad de estas criaturas no sabe de dietas ni ayunos intermitentes, han pasado ahora a despojarnos incluso de lo que nos ha sido dado por derecho divino, como la tierra que nos vio nacer y nuestra identidad como nicaragüenses. Es así que a los nicas que están afuera no solo los destierran y los fuerzan al exilio, sino que les quitan su nacionalidad y los dejan sin papeles, ya sea por vía de marrullas paridas en la chanchera o, de hecho, al cerrar consulados a destajo, forzando a miles de miles de nicas a la condición de apátridas al no poder tramitar ningún papel por la vía consular. Mientras, a los nicas que están adentro les sacan de sus propiedades, se las toman por la fuerza o las van destruyendo, como han hecho especialmente estos últimos cinco años con los habitantes de los territorios indígenas y las áreas protegidas, obligando a sus dueños genuinos a desplazamientos forzados si no quieren perder, además de sus tierras, sus vidas. Los SORMU buscan despojarnos de todo, incluyendo la esperanza y el hambre de justicia. No podemos permitírselo, no debemos y, en resumidas cuentas, no queremos. Cada día, con cada paso, cada palabra, cada acción, cada oración, cada suspiro que tengamos, debemos demandar que se respete y se devuelva lo que es nuestro. Nuestra nacionalidad, nuestra identidad, nuestra dignidad, nuestras pertenencias, nuestras libertades y derechos, nuestro presente y nuestro futuro, en nuestra Nicaragua, que no merece ser otra cosa que libre. Cambio y chao. Gracias por ver este video, y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. ¡Suscríbete al canal!